Desde el grado cero, los conductores tendrán sanciones que van hasta la suspensión de la licencia por dos años. Retiros del pase, multas. Parlamentarios de más de 40 países se reunieron en Bogotá para apoyar el proceso de paz. Que los colombianos pudieran vivir en paz como en otros países del mundo. Solo a quien está enfermo se le puede ocurrir que este proceso de paz no va a sustituir. Senadores se pronuncian sobre situación del alcalde de Bogotá. Una persona elegida por los congresistas amigos pueda destituir en Colombia a los elegidos popularmente es una diferencia. El foro de justicia, presidente del senado, anuncia proyecto que será presentado en marzo. Una reforma a la constitución para evitar todos estos choques entre los golpes, entre los organismos de control. Los mejores estudiantes universitarios tendrán becas de posgrado. Una ley los premia por la excelencia académica. Con todos los gastos pagos, matrícula, transporte, manutención. Les tenemos las recomendaciones de los senadores sobre el uso de la pólvora en Navidad. Que no se mezcle pólvora con licor para que no se permita que los menores estén cerca de la pólvora. La magia de la Navidad llegó a Villavicencio. La iluminación sorprendió a más de uno. Les tenemos las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espérez, el festival de papalleras en la agenda cultural del Senado. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Nos acompañamos Jair Esquiel Jiménez y quienes habla Marisa González Cepérez. Saludos para todos. A continuación la información más relevante que se origina desde el Senado de la República. Esta semana el Congreso votará uno de los proyectos más importantes para el país y que pretende proteger la vida de los colombianos. Se trata de las sanciones a los conductores euríos. La iniciativa contempla que ni con un solo trago los conductoras puedan manejar. Tatiana Moreno nos explica. El proyecto para ponerle pleno de mano a los borrachos endureció las penas para quienes manejen con grado cero de embriaguez. Es decir, quienes se tomen un solo trago. Si llegan a reincidir van a tener un castigo muy fuerte y muy permanente porque además este registro no se va a ahorrar del registro del rumbo. Cuando ocurra un accidente que involucre conductores borrachos, estos irán a la cárcel. Cuando un conductor en estado de ebriedad daña a otro, ya sea lesionándolo, matándolo, va a perder efectivamente la libertad. Los congresistas incluyeron en el proyecto un artículo que permitirá que quienes sean sorprendidos manejando borrachos obtengan tratamiento médico. Cuando una persona cometa un delito bajo la influencia del alcohol, debe recibir del estado, que es quien lo condujo con su publicidad y con la difusión del consumo del licor, a cometer ese delito, un tratamiento que le permita salir de ese problema. En los próximos días el proyecto será votado para garantizar a los colombianos una Navidad en paz. Esta semana los senadores se pronunciaron sobre la situación que atraviesa el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Estas fueron las reacciones de los senadores frente a la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Que una persona elegida por los congresistas amigos pueda destituir en Colombia a los elegidos popularmente es una defensa de la democracia. Los legisladores coinciden que el procurador se está extralimitando sus funciones y que está atropellando la decisión de 700 mil electores que votaron por Gustavo Petro como su alcalde. Hay entidades con demasiado poder concentradas en una sola persona y eso no es bueno aquí ni en ningún lugar del mundo. No es bueno esto que está ocurriendo, que el fiscal haya en el procurador, la contralora ataca al fiscal, el procurador destituye al alcalde mayor. Le pido al presidente que como jefe de estado convoque una cumbre de poderes para poner orden en este zambapalo y en esta lucha interna que hay de poderes contra poderes. Por otro lado, el senador José Darío Salazar se pronunció frente al llamado que le hace la ONU al procurador, afirmando que este organismo no debe intervenir en los asuntos internos del país. Este es un país democrático y además que tiene tres poderes que son absolutamente independientes. Por lo pronto los bogotanos tendrán que esperar y probablemente en tres meses serán convocados a unas nuevas elecciones para elegir un nuevo alcalde. Una buena práctica es el reciclaje. NS Noticias indagó acerca de las iniciativas que desde el Senado se realizan para ayudar al planeta. Olga Vázquez es recicladora desde hace 20 años y dice que la labor de recoger el material reutilizable desde la fuente ayuda en la tarea. La labor de nosotros es minimizar la basura que va al relleno. Nosotros le alargamos la vida útil al relleno sanitario. Cada tonelada de papel que nosotros reciclemos evitamos la tala de un árbol. En Colombia la producción de residuos va en aumento. El 59.6% son residuos orgánicos. Más producción de basura que hace 10, 15 años porque por ejemplo la mermelada hace 15 años la vendían en un tarrito de vidrio que lo reciclábamos para guardar los botones. Hoy en CISPAC, que si usted le preguntan recicladores, CISPAC ya ni siquiera se puede reciclar. Desde el Congreso la propuesta para un consumo racional y el reciclaje es... Una ley que permita que se cierre el círculo, que no solamente lo que se consuma sino lo que se bota sea reconciliable con el medio ambiente para de esa forma tener una política pública medioambiental consistente y coherente con la necesidad que tiene nuestro planeta. Esto es meternos a un tema que primero requiere enseñanza especial. Hay que hacer un proceso pedagógico, después si vendrán las sanciones, reflexiones importantes para decisiones responsables. Reciclando hasta la basura en el puesto y sembrando árboles. Y salimos a preguntarle a los colombianos si adoptan el reciclaje como una práctica diaria en sus hogares. En NS Noticias la gente dice... A propósito de la nueva normatividad impuesta por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de sancionar a las personas que no reciclen, quisimos preguntarle a los colombianos si tienen el hábito de hacerlo o no. Si lo hacen, ¿de qué manera? Se saca lo que es vidrio en una bolsita. Lo que es cartón en otra y lo que son castras de plátano, yuca y todo eso en otra. Tengo un cuartico donde coloco cartón, botellas, garrafas. Lo único que reciclo son las bolsas plásticas. Si voy a la tienda y me dan las bolsas, no. Casi no. ¿Por qué no lo hacen? Porque no sé muy bien cómo se hacen. No, 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 reciclo, no. Estoy comenzando a reciclar. Lo que es de reciclar es hecho en la bolsa blanca. Y lo otro sí lo que son desechos y así en la bolsa negra o en la gris. De otro lado, parlamentarios de más de 40 países se dieron cita en el Capitolio Nacional para participar de la versión 35 de la Asamblea Anual de Parlamentos. El tema central fue la paz de Colombia. En NS Noticias, así va la paz. Parlamentarios de todos los continentes llegaron a Bogotá con un solo propósito, apoyar la paz en Colombia. Y nosotros que venimos desde un pequeño país como Guinea Ecuatorial en África, nuestro apoyo que los colombianos pudieran vivir en paz como en otros países del mundo. La guerra es enemiga del progreso, es enemiga del desarrollo, es enemiga de la dignidad, de la vida. Ya lo dijo nuestro presidente Rafael Correa en el encuentro binacional. Solo a quien está enfermo se le puede ocurrir que este proceso de paz no va a sustituir su efecto. El foro anual de parlamentarios también sirvió para analizar los procesos de pacificación, víctimas y el compromiso de los países por desactivar el mercado de armas. Es decir, que se acabe con el tráfico de armas a nivel mundial, que sabemos que mientras que existan los negocios de las armas van a haber siempre la posibilidad de las guerras. Entre tanto, el presidente del Senado dijo que el apoyo internacional es fundamental para el proceso de paz y el post-conflicto. Aquí, si queremos alcanzar una paz verdadera, tenemos que preparar nuestros espíritus y nuestros corazones para el perdón y la reconciliación en Colombia. Todas las delegaciones dijeron que no es posible la paz y meter el reconocimiento a las víctimas del conflicto. El 4 por mil se mantiene un año más, según lo aprobado en la plenaria del Senado. Parte de esos recursos se invertirán en el alivio del sector campesino del país. Aguacerná nos informa. Con el 4 por mil, manteniéndolo al sector agropecuario, se le van a entregar 3.1 billones de pesos nuevos que no se tenían presupuestados. Ahí se le va a cumplir al sector caficultor, al de la papa, a todos los esforzadores, a todos los sectores que verdaderamente están generando empleo y valor agregado. Con las luchas agrarias de este año, los campesinos lograron ganarse más de 3 billones de pesos para el 2014. Enfortalecer a nuestros campesinos que han sido víctimas de un contrabando de cantidad de actividades que están menoscabando su actividad ilícita. El 4 por mil se mantendrá por un año más. En un foro de justicia donde participó el presidente Juan Manuel Santos, El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, anunció la presentación de un proyecto que reforma todo el actual sistema de justicia en Colombia. Durante el foro se anunció que es urgente plantear una nueva reforma a la justicia a partir de marzo que evite el choque de trenes entre las altas cortes. Se hace necesario y urgente una reforma a la Constitución para evitar todos estos choques entre las cortes, entre los organismos de control. Para varios senadores el problema de fondo de la justicia es de plata, por eso se debe dar autonomía presupuestal a la rama. No podemos pensar en una autonomía de la justicia si tenemos que estar mendigando cada rato recursos para poder funcionar. Si nosotros miramos cuál es la principal falencia de la administración de justicia, es la falta de presupuesto. Por su parte el presidente de la república dijo que Colombia debe convertirse en un país con una justicia más efectiva. Un país justo, no lo olviden, es la base, siempre será la base de un país en paz. Con el nuevo proyecto de la justicia se plantea rescatar puntos de la fallida reforma como la autonomía presupuestal, la redistribución de las competencias de las altas cortes, la doble instancia para aforados, y la eliminación del Consejo Superior de las Judicaturas y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, entre otros. Los miembros de la Fuerza Pública tendrán un sistema de defensa técnica especializada, lo que les dará las garantías jurídicas a la hora de combatir. El proyecto fue aprobado en segundo debate por la plenaria. La iniciativa dará garantías para la defensa jurídica de la Fuerza Pública que en ocasión del servicio cometa un delito. A partir del primero de enero del año próximo va a haber una ayuda técnica, profesional y especializada, con recursos. Recursos que saldrán del Ministerio de Defensa y de Cooperación Internacional. La defensa técnica tendrá varias excepciones. Las excepciones son narcotráfico, los militares que se investiguen por narcotráfico, por vinculación o relaciones con grupos terroristas, con bandas criminales, por violaciones. Según el senador Chavarro, este proyecto devuelve la moral a las fuerzas militares. Recuperamos la moral de la tropa, la confianza jurídica y seguridad jurídica de los soldados y policías de Colombia y la tranquilidad del pueblo colombiano. Al proyecto le restan dos debates en cámara y luego pasará a sanción presidencial. Y esta es una muy buena noticia para los estudiantes universitarios del país. Una ley de la República les permitirá continuar sus estudios de posgrado. Se entregarán becas a los mejores estudiantes. Alexandra Guerrero nos cuenta de qué se trata. Con esto se pretende garantizar la educación a los estudiantes que se hayan destacado por su mejor promedio en las instituciones públicas o privadas. Permite que 200 jóvenes un poquito más egresados de las universidades en pregrado tengan derecho a un posgrado. Con estas becas los estudiantes podrán realizar maestrías, especializaciones y doctorados. Con todos los gastos pagos, matrícula, transporte, manutención y los costos inherentes al ejercicio de la beca. Los requisitos que necesitan para acceder a estas becas son Uno, ser colombiano de nacimiento. Dos, no tener antecedentes penales ni disciplinarios. Tres, tener un excelente promedio académico. Cuatro, contar con un título de pregrado. Y quinto, que en el momento de presentarse para obtener el beneficio, el título de pregrado no supere los dos años de haber sido otorgado. Un verdadero espectáculo de luces y colores es el que se vive en la capital del Meta. 76 puntos de Villavicencio fueron iluminados. Así es, Maritza, parques, plazoletas, vías y barrios enteros hacen la maravilla de esta época de Navidad para propios extraños en la Puerta del Llano. En esta época de fiestas de Navidad y fin de año, vale la pena recordar que el mal uso de la pólvora puede provocar consecuencias irreparables. Precisamente sobre este tema consultamos con los senadores y estas son las recomendaciones de los legisladores para que todos pasemos unas felices fiestas. Pese a las campañas y normativas dispuestas para evitar más heridos con la quema de pólvora, la época de Navidad sigue constituyendo la más crítica del año. La manipulación en los niños, la pólvora no se debe permitir. Los padres deberían tener vigilancia de los niños y en caso de utilizar pólvora deberían ser los adultos los que lo manipulen, como lo dice la ley. Toda la conciencia en las familias, en las juntas de acción comunal, en los barrios, en los municipios, para que no se mezcle pólvora con licor, para que no se permita que los menores estén cerca de la pólvora. De acuerdo a cifras oficiales, cerca del 50% de lesionados por artefactos pirotécnicos son niños y niñas. A todas las autoridades locales para que vigilen y fiscalicen el uso de la pólvora. No podemos permitir ese mal uso de la pólvora. Para el Estado, que no baje la guardia en el tema de propaganda, en el tema de publicidad, para hacer prevención. Las autoridades advierten que según la normativa vigente, está prohibida la venta de pólvora a menores de edad y a personas en estado de embriaguez. En Cali también avanzan las campañas y se dan recomendaciones para proteger especialmente a los niños en estas fiestas navideñas. En Cali los operativos se han intensificado para evitar que nuestras actividades resulten menores quemados a causa de la pólvora. En lo que va corrido del presente mes, estamos aproximadamente sobre los 700, 800 kilos de pólvora que hemos logrado sacar del comercio, de las calles, de la ciudad. Pese a los controles de la policía, hay quienes piensan que aún hace falta. Se está viendo todavía quemando todavía pólvora, entonces no creo que se esté haciendo algo todavía. Otros aseguran que la pólvora es la alegría de la Navidad y por esa razón dicen que se deben adecuar sitios específicos en el que se permita el uso de la pólvora. Autoricen sitios adecuados porque la Navidad es parte y la pólvora es parte de la Navidad, pero siempre y cuando la manejen personas adultas. El llamado a todos los caleños es pasar unas festividades sin pólvora. La plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley estatutaria por el cual se elimina la elección directa del representante de Colombia al Parlamento Andino. Este tenía mensaje de urgencia del gobierno. El senador Juan Carlos Vélez dijo que el Parlamento Andino no cumplió su labor misional y que de paso le salía muy costoso al país. Elegir a los cinco parlamentarios andinos nos cuesta 30 mil millones de pesos y sostener a cada parlamentario andino al año nos cuesta 1.500 millones de pesos a los colombianos. Los parlamentarios andinos colombianos ya no se elegirán por voto directo, sino que serán algunos integrantes del Congreso de la República quienes asumirán dicha labor. El Parlamento Andino continuará como una entidad que hace recomendaciones y asesora, pero estará conformada por parlamentarios de las comisiones segundas de Cámara y Senado. La ley aplica para las elecciones del 2018. Aunque para los comicios del próximo año, el senador Juan Carlos Vélez plantea a los ciudadanos salir masivamente a las urnas y votar en blanco para el caso del Parlamento Andino. El senador indígena Germán Carlos Sama es nuestro invitado en la sección. Lo que dice, habla sobre los proyectos para su comunidad y lo que hará desde la Cámara de Representantes. El senador Germán Carlos Sama durante su periodo en el Congreso ha trabajado por la defensa de los derechos de los indígenas y un sistema de salud propio. Para buscar un sistema de salud propio para nuestros pueblos indígenas donde haya una cobertura total y un mejor tratamiento en salud a nuestras comunidades indígenas. El legislador indígena también trabajó por la educación y la nivelación salarial de los docentes de las comunidades indígenas. Que haya una inclusión y un trato diferencial a nuestras comunidades, que se acabe la cofinanciación cuando se trata de programas de vivienda para nuestras comunidades indígenas. Su próximo reto es llegar a la Cámara de Representantes para seguir gestionando proyectos a favor de este sector. Queremos seguir defendiendo nuestro territorio, nuestra madre tierra como un derecho fundamental y sagrado. El senador Carlos Sama pidió que se respete el derecho a la consulta previa. Y en Tienen la Palabra este domingo por el Canal Institucional podrán seguir el debate acerca de las sanciones a conductores ebrios al volante. Los invitados son la senadora Daira Galvis y el representante Ruzbel Gutiérrez. Veamos algunos avances. El próximo domingo a las 7 y 30 de la noche por señal institucional no se pierda el interesante debate acerca de los conductores ebrios al volante. Los invitados, la senadora Daira Galvis del partido Cambio Radical, quien argumenta... El problema de nuestro país es el siguiente, que hay una doble moral. Resulta que nuestro Estado promueve la educación y la salud con fundamento en las ventas o los impuestos del alcohol. Entonces, de un lado estamos castigando y del otro estamos incentivando. Y el representante Ruzbel Rodríguez del partido de la U, quien afirma que... El 59% de los encuestados aceptaba que en las fiestas de 15 años a las que asistía se permitía el consumo de licor en los niveles. ¿Qué podemos esperar de un adulto que se cría y se formen esas condiciones? Modera la periodista Margarita Vidal. Deleitémonos con más de la iluminación de Villavicencio en el Meta. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta, ¿cuál cree usted que debería ser el salario mínimo en el 2014? Fueron las siguientes. Arroba Edgar M74. Ojalá al pueblo le aumentara en salario como a senadores 8 millones de pesos por decreto. Eso sí es aumento. Arroba Andrés Olo. El aumento salarial debería estar por encima de la inflación en procura de la mejora en la calidad de vida. Arroba Vaca Samurai. El legislador no solo debe considerar las necesidades de la persona, sino de su grupo familiar para un mejor salario mínimo 2014. Participe en el sondeo semanal, ¿cuál cree usted que será el futuro de Bogotá? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Les recordamos que en NF Noticias ustedes nos pueden escribir sobre los temas que les interesan y además participar a través de la cuenta de Twitter arroba Senado Gofco en el sondeo semanal. Ahora veamos lo que trinan los senadores en la red. Arroba JC Vélez Uribe. Esta foto la tomé en Envigado, Antioquia. Es una chaza o venta de dulces. Seguridad persuativa. Arroba Baena. Lamento la muerte de Nelson Mandela. Su legado invita a seguir luchando contra la discriminación racial en nuestro país. La tarea continúa. Arroba Carlos Ramiro CH. El mejor apoyo que pueden ofrecer otros países a la paz de Colombia es comprometerse de verdad y obra con el fin del narcotráfico. Y ahora los temas para contar con nuestra directora Azucena Lievano. El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, le pidió a las FARC que el especial fuego se descienda hasta después de las elecciones del próximo año. Las FARC tienen que entender que no pueden interferir con el uso de las armas en las próximas elecciones. Y lo mejor es que formalmente decreten ese cese unilateral fuego. Yo creo que sería muy positivo para el proceso. El Congreso en pleno eligió al jurista Lector Iván Osuna como nuevo magistrado del Consejo Superior de la Judicatura en reemplazo de Henry Villarraga. Creo que este es un paso mío del estudio y del análisis a la acción como parte del Estado colombiano. RCN Radio indagó con los senadores sobre la gestión de la Secretaría General del Senado. El resultado fue excelente para Gregorio del Jai. En el Senado las nueve de Navidad se adelantaron. Alrededor de un gigante cebre todos celebran esta linda época. El embajador de Taipei entregó instrumentos musicales a una delegación del valle en el marco de la agenda cultural. Y nosotros seguimos brindando apoyo al país colombiano. Y para finalizar el festival de papalleras en el Senado de la República. Soy Asunción Aldiévano. La próxima semana más lemas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa no solo fortalece la democracia sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado en las diferentes redes sociales. En Facebook estamos en senadogov.com y en la cuenta de Twitter arroba senadogov.com. Muy bien y hasta aquí la información agradecemos a todos sus compañeros. Aquí hemos llegado al final de este noticiero. NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta luego.